La Cámara de la Paz 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 Mira esta, con el pañuelito. De verdad. Vaya huevos tiene Andrés contratando a esa gente, macho. Tú también, Argelio. Es el primer día de la muchacha. Déjala que se estrene, hombre. No la matas antes de sacarle al ruido. Pero si estos son todos iguales, hombre. Ya verás, en cuanto Andrés se descuide, le lía alguna. No sé tú, pero yo no me fui un pelo. Bueno, pues creo que eso es todo. Me voy corriendo y... A ver si nos dolas un poco más que el anterior porque aunque rompió la maldición, ni con esas quiso quedarse. ¿Maldición? Nada, nada. Tú no te preocupes. Y a estos dos, no les hagas mi caso. Solo son dos viejos aburridos. Si ves que se pasan, les das cuatro voces y fuera. Mira, a ver, Andrés, que estamos en agosto. Diré a la muchacha que se quita la bufanda, a ver si le voy a dar un golpe de calor. ¿Has visto a Aurelio? Mucho criticarla y mira cómo ocurre la linda. Si es más limpia que tu mujer. Anda, no me toques los huevos, Ramón. Mi estelita es pulcra como ella sola. Además, esta no llevo aquí ni un día. Ya veremos. Estás apañado. En fin, voy yendo para casa que no se endolaba de comer. Dime que te llevo, Maja. Un euro. Mira, a ver, paga la en camellos, que huele bien hasta mejor. Esas gilipollas, Aurelio. Deja de pinchar ya la niña, hombre. Es una broma, coño. ¿Qué pasa? Ya no se pueden hacer bromas en este bar. Me cago, un día. Anda, guapa, ponme otra cerveza. ¿Está usted seguro? Mire que a su hora tanto alcohol no sienta muy bien. A ver si va a empezar a chochear. Durante tres horas estuvieron más de cien personas retenidas. Ellas lograron salir precisamente en el momento en el que los terroristas recargaban esas armas. Ya estamos otra vez con los filladistas. Y luego nos toca aguantarlos a nosotros, no te jode. Pa' que vengan aquí a chupar del hueco. A salirte a triunfas, cariño. Ten cuidado, Aurelio. Cuidado, ¿por qué? Nada. Te he dejado una bomba en el azucarillo. Hay que admitirlo. Puede que me acabe cayendo, está bien. Poco a poco, Aurelio. Poco a poco. Los jóvenes de hoy en día ya no saben cómo comportarse. Cómo tratar a sus mayores. Y mucho menos una mujer. Una buena guerra les hace falta. Nos hemos quedado atrás, Aurelio. Son otros tiempos. Además, ni que tú fueses precisamente un susto de joven. Y tú sí, cabrón. Anda, no te eches tantas flores que de joven eras más feo que un coche por debajo. ¿Eras el que más ligaba o qué, Aurelio? Pues claro, chica. Y aquí donde me ves lo sigo siendo. Ay, si no tuviese mi estelita en casa. Ah, pero que a tu edad aún tienes fuelle. Pero niña, ¿qué te crees? Yo de joven era una bestia en la cama. Y eso no se olvida. Una bestia en la cama. Como no sea porque temeas para marcar el territorio. Pero bueno. Joder, ¿qué pronto se te sube, Aurelio? Nada, la chica lo hace con buena intención. Será verdad que no todos los suyos son iguales. Ay, Aurelio. Vaya primer día me has dado. Aunque sé que tienes tu corazón debajo de todos esos prejuicios y chatos de vino. No. Si te supo, a la chica lo hace con buena intención. No. 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 No.